Aquí viene ya, ya en la primera base está Peña, ahora está Piña, Albat, la pelota que se queda un poquito abajo. Bueno, fíjense, Arsenio León, el hombre que abrió el partido por parte de Venezuela, tres hombres, tres outs, una entrada lanzada, tantán. Dani Rondón, ocho hombres enfrentados, dos entradas, un hit, dos ponches, tantán, se acabó, para no meterse en problemas. Aquí Eduardo Paredes está obligando a una rola en la segunda base, qué buen trabajo por parte de Shawn Mendoza, Orlando Piña fue el que bateó. Y bueno, pues al final de cuentas, señoras y señores, ¿qué creen de esta manera?